hola a todos bienvenidos a canal de 2 megapíxeles bueno pues este vídeo me hace bastante ilusión de hacer porque es el vivo x100 ultra el que queda muy poquito para que se presente se presenta oficialmente el día 13 de mayo a las 7 de la tarde creo que es hora de china si no me equivoco que aquí no sé qué hora será pero bueno el día 13 de mayo o sea dentro de nada se presenta el vivo x100 ultra no es ninguna novedad que los teléfonos ya desde hace un par de generaciones sino más han reemplazado a las cámaras compactas convencionales a las cámaras de bolsillo hay gente que antiguamente utilizaba una cámara de compacta para hacer fotografía porque le gustaba a modo aficionado que tenían sensores de una pulgada y hacían buenas fotos pero hace ya unas generaciones que los teléfonos han dejado ya han dejado ya vamos en el cajón a las cámaras compactas pero por la versatilidad que tienes siempre tienes el bolsillo es cómodo y aparte puedes hacer llamadas puedes mandar mensajes puedes navegar por internet puedes ver vídeos de youtube puedes mandar emails al final como dice uno de los directivos de vivo el vivo x100 ultra va a ser una cámara de bolsillo con capacidad de hacer llamadas y me lo creo me lo creo porque el x100 pro ya lo fue así el x100 pro de vivo yo ya sabéis que lo he tenido un montón de veces sino tres o cuatro sino más de todos los colores lo tiene de todos los colores y es un teléfono que quien lo haya tenido o quien lo tenga y esté viendo este vídeo va a coincidir conmigo en que es una auténtica barbaridad lo que es su capacidad fotográfica sobre todo y especialmente su capacidad de teleobjetivo de capaz de hacer macro con el teleobjetivo y aparte hacer fotografías de larga distancia sin dejar de lado el sensor de una pulgada y todas las demás características la pantalla que es bastante buena y demás el x100 ultra viene a mejorar lo que es el x100 pro vale de hecho dice la marca dice uno de los que trabaja para vivo unos directivos o quien sea que el x100 ultra es totalmente diferente al x100 pro y es verdad lo que es la capacidad de sensores es diferente hemos mejorado el sensor principal hemos pasado del imx 989 que ya lleva usándose unos añitos en la telefonía móvil al nuevo litia 900 uno nuevo ya han montado el xiaomi 14 ultra y el lopo find x7 ultra pero en esta ocasión también lo va a montar vivo con una novedad y es que lo va a montar con un gimbal incorporado dentro del sensor esto no es nuevo en la telefonía móvil esto no es nuevo en vivo vivo ya lleva montando gimbals en sensores hace tiempo básicamente lo que hace es estabilizar el sensor de más maneras que pues una estabilización óptica y va a proporcionar mejor estabilización y sobre todo pues menos movimientos menos vibraciones a la hora de hacer una fotografía o a la hora de hacer un vídeo esto ya veremos qué tal es pero dicen que vamos que va a ser la hostia no sin ir más lejos se llama zipa 4.5 gimbal el nuevo sistema de gimbal para el sensor principal de una pulgada como dicho el litia 900 que viene a reemplazar el imx 989 de la generación anterior este sensor principal ya lo he probado en el opo find x7 ultra ya lo he probado en el xiaomi 14 ultra y es una auténtica barbaridad vamos a ver cómo lo trata vivo porque vivo suele tratar los sensores muy bien y esto me tiene muy contento vamos a saltar ahora al sensor ultra angular primero porque han pasado del jn1 usado en muchos móviles y en muchas generaciones de móviles que se supone que hay que confirmarse esto pero parece que sí que ese sensor lo han pasado a la cámara frontal un sensor de cámara trasera lo van a meter en cámara frontal el el samsung jn1 que para ser una cámara frontal pinta bastante bien y obviamente va seguramente grabar en 4k hasta 60 fps porque el x100 pro ya lo hace por lo tanto veremos qué tal la capacidad de grabación y de fotografía frontal porque si es así y de confirmarse el jn1 para la cámara frontal también puede ser que sea muy interesante las capacidades que vaya a tener la frontal pasan a utilizar otro litia el litia 600 un sensor que en un principio pues bueno se presupone que va a ser mejor que el jn1 y que puede que mejore un poquito la experiencia del ultra angular que creo que a día de hoy es donde más también margen de mejora hay en los sensores ultra gran angulares sí que es verdad que no es un sensor tan relevante que con que se vea bien al ser tan angular pues sobra pero creo que sí que deberían de darle un peldañito de calidad a los sensores ultra gran angulares es el mismo que monta el opo find x7 ultra este litia 600 y vamos a ver qué tal lo trabaja vivo en el x100 ultra como sensor del objetivo aquí donde viene la guinda del pastel aquí es donde viene la revolución aquí es donde viene creo que el camino a seguir creo que los demás fabricantes van a tener que ponerse a la altura de vivo y creo porque ya lo demostró con el 4.3 x de la generación anterior creo que vivo va a estar muy por encima de prácticamente todos los teléfonos a día de hoy una generación más entera por lo menos y como mínimo un año entero va a ser el rival por excelencia y que los demás van a tener que ponerse a su altura porque ya lo ha demostrado con el 4.3 x del x100 pro y con este nuevo sensor de samsung de 200 megapíxeles vamos a ver vamos a ver porque pinta a que vivo ha creado y ha demostrado que va a traer un teléfono yo creo que va a marcar un nuevo camino en la telefonía móvil en cuanto a cámaras de verdad os lo digo porque las capacidades que tiene este teléfono van a ser alucinantes ya no sólo por el tema de las especificaciones porque muchos fabricantes vienen con especificaciones top y luego en la práctica a lo mejor no lo son tanto o no o no te sorprenden tanto pero es que vivo ya nos tiene acostumbrados generación tras generación a sorprender con las capacidades de prestaciones que traiga el x100 pro los recortes digitales que va haciendo son prácticamente sin pérdida de calidad con un x100 pro tú puedes hacer un 15 x y la calidad está ahí y es brutal estamos hablando de un sensor de 200 megapíxeles os lo voy a leer aquí porque es que al final es un sensor nuevo el hp 9 sensor de 1 barra 1.4 es cercano a la pulgada vale no es una pulgada pero es cercano a la pulgada f267 para ser un teleobjetivo f267 muy luminoso esto nos va a ayudar a que la fotografía nocturna también sea buena con el teleobjetivo que ya lo era en el x100 pro pero aquí se presupone que va a ser hasta mejor y con es que es una locura con una distancia focal de 3.7 aumentos 3.7 x esto quiere decir que si tú haces un recorte digital 2 x del teleobjetivo vas a poder tener una distancia focal de 7 con 2 más o menos que de esta manera pues el 2 x o sea el 7 con 2 va a ser sin pérdida de calidad ninguna de verdad lo digo que no va a haber pérdida a partir del 10 puede que haya un poquito de pérdida pero este objetivo va a mantener calidad por la resolución que tiene 200 megapíxeles va a mantener calidad si no me equivoco y si mal no me va a ir lo que son la experiencia con vivo hasta un 20 x yo creo que va a poder mantener la calidad hasta un 20 x se está rumoreando que vaya a ser un el primer sensor teleobjetivo el primer teleobjetivo en un móvil que pueda llegar hasta los 200 x digital a mí 200 x digital me sobra me explico yo sé que no va a ser calidad ya el 100 x en la mayoría de móviles o el 120 no lo es de calidad entiendo que esto es marketing obviamente hay que vender los 200 megapíxeles con una capacidad de zoom muy larga con mucha calidad y que si le vendes la moto con 200 de zoom 200 x de zoom pues la gente pueda decir dios no que locura pero bueno las capacidades de 200 x ya vamos a saber que van a ser pues pixeladas y se van a ver mal pero que sea 200 x no quiere decir que a mí me interese el 200 sino que cómo va a ser el 100 x va a mantener calidad porque seguramente con esta capacidad y con esta resolución en un teleobjetivo puede ser que vivo haga algo grandioso no vamos a ver cómo mejora el apartado de vídeo también porque el x100 pro quizás su apartado de vídeo no era el más tope del mercado ojo sin ser malo ni mucho menos tiene una capacidad de vídeo muy buenas transición entre sensores muy buena grabación hasta 8k a 30 fps muy buena grabación nocturna 4k hasta 60 la frontal puedes cambiar de la trasera la frontal como en samsung sin parar la grabación que esto sólo lo hace samsung y vivo y si mejoran todo esto y entiendo que sí por el sensor novedoso principal el litia 900 en esta generación el nuevo teleobjetivo y el nuevo ultra angular esa transición entre sensores si consiguen unificar lo que el balance de blancos y que todo sea pues consistente puede ser que que sea una capacidad de vídeo también muy buena vamos a hablar un poquito por encima de especificaciones de pantalla y demás porque bueno al final el teléfono no es sólo cámara hay gente que le interesa las cámaras pero otras cosas también pantalla 678 pulgadas 2k es 7 120 hercios amoled como no puede ser otra manera es curva vale van a sacar dos modelos van a presentar el vivo x100 ultra y el vivo x100 s el x10 s es en la versión x100 pro plano vale o sea flat va a ser la pantalla plana y los cantos y los laterales lo que son los marcos laterales planos también vale la trasera también va a ser pues del estilo al x100 pro antiguo bueno antiguo ante el modelo actual pero con la diferencia que va a ser plano totalmente por lo tanto esa va a ser la pues digamos que una de las novedades del x100 s respecto al x100 pro el x100 ultra va a seguir siendo curvo digamos que un poquito curvo la frontal y en los marcos laterales y la trasera vale de esa manera pues bueno vamos a tener un teléfono yo creo que cómodo yo creo que va a ser bastante chulo en la mano ya habréis visto algunas fotografías que he ido poniendo de lo que es el diseño del móvil porque ya se han filtrado la mayoría de ellas como es el diseño y el diseño es prácticamente un x100 pro vitaminado como si tuviesen más módulo de cámaras bastante más ancho el módulo de cámaras parece que es el más grande más alto tiene más grosor el módulo de cámaras y esto a mí me encanta eso a mí me gusta y diréis es que es una mierda porque luego la apoyas y se vale pero es que si queremos capacidades fotográficas tienen que ensanchar por cojones los módulos de cámaras las capacidades de meterle un gimbal de meter un sensor de una pulgada en el principal de meter un sensor de 200 megapíxeles de casi una pulgada en el teleobjetivo de meter otro sensor más novedoso en el ultra angular de meterle estabilización óptica en todos sensores todo esto dentro internamente dentro de un módulo obviamente tiene que ser ancho si queréis las mejores capacidades fotográficas en un móvil hay que pasar por el aro de un módulo y un grosor ancho no queda otra obviamente teléfonos como un samsung 64 ultra un iphone de turno teléfonos que no tienen sensores de una pulgada teléfonos que vienen usando un módulo muy convencional y continuista pues obviamente los módulos no ensanchan mucho pero si quieren pasar a la pulgada y meter más chicha dentro de lo que es el apartado de cámaras van a tener que ensanchar sí o sí el módulo de cámaras configuración entre tres configuraciones como siempre 12 256 16 512 creo que es y si no me equivoco 16 1 tera el precio se está rumoreando entre 6.700 yuanes creo que es al cambio unos 700 800 euros la versión más básica unos 1100 o 1000 más o menos rondando siempre hablo de euros y siempre hablo precio estimado con el cambio y demás hay que verlo cómo se va a quedar unos 1000 euros y luego unos 1300 1400 a lo mejor al cambio ya hablo de precio aquí cuando ya lo con lo hagamos la conversión en la versión de un terabyte todo esto está por confirmar la presentación es el día 13 de mayo pero yo le tengo unas ganas increíbles tengo unas ganas increíbles de ese teléfono porque yo ya he probado el x100 pro yo ya lo he tenido varias veces yo ya sé las capacidades que tiene ese teléfono y yo ya sé que ese teléfono no venía con grandes novedades de sensores salvo el teleobjetivo que era la omnivision que era y es un espectáculo pero es que supone que van a mejorar todo se supone que todo lo que es el apartado fotográfico está mejorado está vitaminado hemos pasado a un sensor principal más novedoso con gimbal hemos pasado a un sensor teleobjetivo más grande que ya parece lo que es un teleobjetivo de una cámara ya es un sensor de 200 megapíxeles con unas capacidades increíbles hemos pasado a también a mejorar el ultra angular vamos a mejorar la frontal estamos hablando de que vivo está apostando por este teléfono al máximo también se rumorea que va a tener otra vez el sensor de huellas ultrasonico para que lo que es el desbloqueo de huellas sea otra vez instantáneo y sea perfecto que no tenga fallos ya el x100 pro funcionaba bien creo que ningún teléfono a día de hoy funciona mal el sensor de huellas pero si es ultrasonico pues mejor que mejor no parece que vivo va a apostar por todo con este teléfono es la versión ultra no puede ser menos la versión ultra yo creo que tiene que ser así con todo venir con todo vivo no es una marca que le haga falta meter doble teleobjetivo porque los recortes lo suele trabajar muy bien en cuanto a todo lo que es el procesado de la fotografía y que no se quede pixelada la foto y que no pierda calidad haciendo mucho zoom haciendo recortes y esto ya lo viene demostrando hace tiempo hay otras marcas que necesitan telobjetivos de más pero es que vivo lo hace muy bien vivo ya lo viene demostrando desde hace ya muchas generaciones el x90 pro plus fue un auténtico espectáculo los recortes digitales eran tremendos el x100 pro ya lo habéis visto cómo es y este x100 ultra se presupone que va a ser una auténtica locura tengo unas ganas tremendas de tenerlo obviamente lo va a tener muy rápido lo va a tener de lo voy a intentar que sea otra vez el primero en youtube en españa si no lo soy no pasa nada pero voy a intentar ser muy rápido en tenerlo me pilla en japón la presentación me pilla en japón el día 13 de mayo yo estoy en japón o sea yo voy a estar en japón en el horario de la presentación y encima sería creo que no tengo nada que hacer por lo tanto puede ser que a lo mejor haga un directo desde japón en la presentación del vivo x100 ultra y estoy ahí ya mirando a ver si puedo traerlo para el día 17 día 18 a ver si puede ser porque como se presenta el 13 el 14 15 ya se podrá comprar y tengo ahí una opción de lo mejor traerlo ya el día 17 18 eso sería una locura sería una locura sería el primero indiscutiblemente porque en japón no va a poder comprar porque en japón no se va no se presenta en china y en japón no va a salir hasta dentro de más tiempo por lo tanto no creo que pueda comprarlo en japón estando yo en japón al ser la presentación en china así que nada no sé vosotros que opináis de este vivo x100 ultra dejadme en un comentario vuestra opinión y si queréis verlo ya en mi canal suscribíos y activar la campanita porque dentro de muy poquito lo va a tener aquí en el canal ojo sigo bueno todo lo que he leído especificaciones siguen siendo con el pura 70 ultra que voy a intentar compararlos este va a ser el teléfono que me va a llevar a japón el pura 70 ultra por las capacidades de foto que tiene y de vídeo que me gustan mucho y nada sin más os dejo en este vídeo nos vemos en el siguiente lo dicho suscribíos que si no estáis ya que vienen muchos vídeos y dale un like al vídeo chao nos vemos el siguiente un saludito